Les quiero agradecer a todos los amigos que han compartido todo el año 2015 con nuestro canal de televisión, canal 9 de CNC de Protelco. Aspiramos que continuemos en el 2016 con ese apoyo a los canales locales, que es lo que se muestra, lo que sucede aquí en nuestra ciudad musical. Bueno, malo, regular, pero que se muestra en nuestra ciudad musical de Colombia. Los canales locales lo que hacemos es fijar el sentido de pertenencia a la sociedad y hacer que esta localidad, que este sitio sea mejor cada día. En el canal nuestro siempre nos hemos permitido contar la verdad, duélale a quien le duele, no maquillamos el mensaje. Si el alcalde hizo las cosas mal, lo hemos dicho, si ha hecho cosas bien, lo hemos dicho, lo mismo el gobernador, todos los que manejan dineros públicos. Yo quiero agradecerle, desearle un feliz año 2016, en compañía de toda la familia, que todos las pasemos muy bien. Disfrutemos, podemos tomar licor, podemos bailar, podemos estar en momentos, pero nada de pelea hermano, no tenemos que tomar para volvernos los supermanes, los duros. Sacar resentimientos. La gente le toma un trago muchas veces para decirle al otro que está feo, no diganlo, se dan un juicio, porque tiene que usar el trago para ir a cobrar una deuda. Cobrele, se dan un juicio. Pero no usemos el trago para búsqueda de ir a pasarla mal, bailemos, estas fechas son para pasarla contento. No usemos la pólvora, no usemos pólvora mano, ojo bien, menos en los niños. La pólvora hace más daño que bien. Si usted viera la mascotica, los perros, los gatos, todo el mundo, el mal que le hace esos ruidos de la pólvora, usted jamás usaría pólvora. Y el riesgo que hay tan macho, hay gente que se quiere, hay gente en los hospitales que se mutilan las manos, se mutilan la cara, dañan los ojos, ¿no? ¿Y quién es? Si hay de usted sentirse pues el macho echando pues pólvora. ¿O la hora? No, 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 no. No, bueno, es un mensaje que le damos. Vamos a, como casi siempre en los fines de año, hacemos propósitos. Hagamos un propósito sencillo. No botemos basura al piso, en la calle, ni en la casa. Mire, usted chupa un dulce, tome eso como costumbre. Se chupa el dulce, coge el envuelto del dulce, la capita, al bolsillo. Cuando llegue a la casa, va y lo bota la basura. Eso se puede enseñarle a los hijos, a la descendencia. Eso hay que hacerlo. El otro compromiso. No hagamos pactos con los corruptos de cuello blanco. Denunciemos a los ladrones de cuello blanco. ¿Quiénes son ellos? ¿Cómo se llama? Yo me aguanto un atracador que roba el celular y lo que sea que... Listo. Pero es que estos señores tienen estudio, tienen diplomado, han pasado por universidades, y son unos ladrones, unos pícaros de cuello blanco. ¿Para robar? Entonces, los que atracan, los que roban por aquí en la calle, no son los causantes de tanta inseguridad. Son ellos los que roban mil millones, dos mil... No, políticos y empresarios privados también, que roban la plata de la gente. Ellos son los culpables porque ellos son los que no permiten, señores, que la plata llegue a los barrios, a la gente pobre, a la gente que no necesita, porque quedan en sus bolsillos. Entonces, esa falta de ingresos y de inversión en esos barrios pobres necesitados, pues es lo que hace que la gente no tenga posibilidades. Ojo bien, siempre que reciba algo en un barrio, que le reciban cosas serias, programas de gobierno de empleo, generación de empresa, protección al microempresario, a hacer todo eso, la generación de empleo, riqueza. Esa gente que por un mercado, un mercado que se lo come en un anzalcocho y luego sigue con hambre. Esos mercados no sirven. Pusieron a la gente a hacer fila de las 3 de la mañana a las 5 de la tarde por un mercadito que yo creo que no vale 50 mil pesos. Se gastaron un taxi, que por lo general vale 5 mil pesos en vivos ahora, un taxi de ida, un taxi de vuelta a un 12 mil. Tienen que tomar tintico, tienen que almorzar en la cola, tienen que ir acompañados. Van por un mercado de 50 mil pesos y se gastan 80 mil pesos. Eso es lo que hacen esos apoyos. Eso no es apoyo, no ayuda, es mentira. Eso es para poder comprar cosas, para poder aumentarle de valor y poder sacarle a la gente el billete. Esos programas asistencialistas no sirven, tienen que haber programas serios. A un abuelo le dan 150 mil pesos cada dos meses. ¿Será que ese señor puede, puede, puede hacer una vida digna con 150 mil pesos cada dos meses? ¿Por qué no mejor no lo pensionan? Pero eso es miserable. Entonces con eso le quiero dar un mensaje a todos ustedes para que, por favor, pasemos un feliz año en paz, consigo mismo, con la familia. Aprovechemos estos momentos de feliz año para, si tenemos un favor, ya que está bravo, llamémoslo. Hermano, venga para acá, dejemos tanta pelotera, venga nos unimos. Que sea para fraternizar, que sea para unir, para unir y para unir. Y amigo Ibaguereño, queramos lo nuestro, queramos nuestra ciudad, tengamos sentida de pertenencia. Feliz año 2016 y que la pasemos muy contentos, muy felices, siempre procurando que hagamos el bien. Recordemos, el agua se está acabando. El agua se está acabando. No por culpa de todos, sino por culpa de mucha gente que no invierte la plata bien en la protección de los, de las cuencas donde nacen los ríos. La pregunta que yo me hago y que quiera usted irle a toda la comunidad es, si no hay agua, entonces ¿por qué el gobierno aprueba las licencias mineras a las grandes megaminerías? Si esas empresas grandes mineras acaban con la fuente de agua y usan agua en grandes cantidades. Porque la explotación minera va con el uso de mucha agua, tienen que usar mucha, mucha agua. Si nosotros vamos a ocupar un litro, ellos ocupan, el mismo litro, ocupan más de 5 mil litros de agua, imagínense. Entonces, ¿por qué si el gobierno dice que no hay agua? ¿Por qué aprueban la explotación minera a gran escala? El caso de La Colosa, en Cajamarca, el caso de todo, y que acaban con la fuente. Entonces, tenemos que comenzar a que trabajemos en torno a la protección del agua, porque el agua se nos, el agua se va a acabar, el agua ya no es un líquido eterno. Pero lo podemos proteger si en el planeta, si en todo el mundo, hacemos prácticas de ese sentido de protección y hacer que la plata que llega a los impuestos que nos sacan del predial, lo inviertan en proyectos de reforestación serios, serios. Y que la gente no permita la megaminería en nuestro país ni en el mundo entero. La megaminería es una empresa que acaba con la fuente de agua y acaba con el agua. Y la pregunta que yo me hago ya para terminar es, ¿cuando tenga sed, va a pedir un vaso de oro? No vale. El oro no vale cuando no haya agua. No vale. También quiero invitarlo desde el 2016 a respetar a los campesinos. Esa gente que habla mal de los campesinos. No, que campeche. No, papá. El campesino es más sabio que cualquier en la ciudad. Hay campesinos que saben más que un tipo que ha hecho doctorados en las víchicas, en el estado, en universidades fuera, que tengan libros. Hay campesinos científicos, sabios. Hay indígenas sabios. Y recuerde que si no hay respeto al campesino, no hay comida. Y si no hay comida, no hay nada. Entonces, comencemos a decir, a respetar a los campesinos que es la clase más importante. Para mí, para mí, el estrato 7, 8, 9, 10 es el campesino. Ellos son los que queremos, tenemos que protegerlos, tenemos que ayudarles y tenemos que hacer que el estado le ayude. Pero al campesino medio, pobre, pero le ayudan al campesino ricachón con tractores. No, al que tiene el minifundio, al que tiene sus parcelas de los 6 hectáreas, 10 hectáreas, 20 hectáreas, para que la cultive. A ese campesino. Muchas gracias, amigo Jorge Bello Venegas. Muchas gracias a todos. Gracias a la familia. Gracias a todos. Y amigo Iwagreño, a tener conciencia. A tener dignidad. Y como tarea, como tarea, investiguen qué es dignidad. Va a buscar en qué es dignidad. Porque necesitamos que el pueblo sea digno. Digno. El principio de la dignidad es que el ser humano no tiene valor de compra. El ser humano vale mucho y no hay plata en el mundo para que lo compren. Esa es la dignidad, cuando tengamos todos claramente lo que valemos. Nosotros valemos mucho. Entonces, tarea, investigar qué es dignidad. Y buscar la forma de ser digno, digno y cada día más digno. Felicidades y feliz año 2016. Gracias. Gracias.